Mantos y palmas Empieza a mirar en un pollino al Hijo de Dios Mientras resuenan mil voces por doquier Bendito el que viene en el nombre del Señor Y con aliento de gran exclamación Rompen con vos triunfán Oh Sanarrey Oh Sanarrey Oh Sanarrey Oh, 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 sana al Rey 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 Esta fue la historia de nuestro Señor Al hacer su entrada a Jerusalén Y hoy la traemos hecha una canción Para que medites en tu corazón Ahora nosotros te invitamos a ti A constituir su reino celestial El cual Jesús se fue a preparar Para quien quiera aceptar Oh, sana Rey 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 Gracias por ver el video